nuevo bloque lo que nos falta por mostrar de peteco carabajal y que obviamente no ha sido del gusto del agrado de el disfrute de todos los que estuvieron presentes ahí no estuviste presente perfecto acá ticket al show como siempre tiene y te da la oportunidad de que pueda ser parte a pesar de no haber podido estar en el lugar peteco carabajal en ticket al show parte final las manos de mi madre parecen pájaros en el aire historias de cocina entre sus alas heridas de amén las manos de mi madre saben que ocurre por la mañana cuando amasan la vida horno de barro para esperar las manos de mi madre llegan al patio desde temprano y todo se vuelve fiesta y todo se vuelve fiesta cuando se acuerdan junto a otro palo junto a nuestra cabeza la vida y la construcción con el trabajo arde la vida arde la leña y harina el caldo lo cotidiano se vuelve mágico se vuelve mágico o o Oh, oh, oh Las manos de mi madre Me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trabajos calientes en los inviernos Ellas se brindan caídas Nobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos El que las duele gracias a Dios Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, oh, oh 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 Muchas gracias por todo Gracias, salud, Santiago del Estero Felicidad para todos con este hermoso lugar Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verá que lindo es el río Desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos De amores y de nostal Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Será el puente carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espero, cariño Encontrarás en invierno En la torre de Saramá Para que nunca te olvides Aroma Santiago, Manta De mi, de mi, de mi, de mi, de mi Por nada olvide viajero Lo que siente mi taizán Seguro que han de querer Conoce quién, hermano Y cuando llega la noche Te pasas mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío Coprita que va naciendo De mi corazón travieso Me hace cosquilla en el alma Cuando se agrande el silencio Me encontrarás en mi tierra Precaptores de Saramá Para que nunca te olvides Aroma Santiago, Manta Gracias Otra, otra, vamos Y se suma de él aquí ¡Adentro! Fue mucho mi pena Andando lejos del pago Se estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Es solo la amistad Que no se compra ni vende Es algo que se ha de usar Cuando te sirve Cuando te sirve no hay nada más Así es como se da En la amistad mi taizán Y la flor de la humildad Suele su rancho perfumar La vida me ha prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la estrella De mi hueso, piel y sal Aba de mi llorada La luna es un terror Que alumbra con luz prestada La estalla en el corazón Eso que treta por su voz Cantor para cantar Si nada dice tus besos ¡Ay, qué llanción! Se asesina el ciudadano Lleno de breves en la voz Santiago es un cantor Que canta la chacarera ¡Vamos todos! ¡Ahora! Santiago es un cantor La vida me ha prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la estrella De mi hueso, piel y sal Ahora en mi llorada Nueva pausa En el próximo ya nos vamos a encontrar Con el dúo Complanaco No se vayan a ver